Hola queridos astronautas, voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año, qué mito van a vivir o del cual tienen que salir. Separen su cita personal conmigo al correo o a la página que sale en pantalla.